Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Mandagon Bueno, como podéis ver es un juego que tiene una estética muy, muy, muy similar al Titan and Souls, ¿vale? Que estuvimos viendo y... gratuito, así que vamos a ver qué es lo que nos encontramos Lo puedo jugar con mando, ¿vale? O sea que voy a tirarle un poco Y vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro con este juego ¿New game? ¿New game? Vale, con el cuadrado, ok Vale, esa mini cosa de ahí somos nosotros Eh, resumen Vale, con este salto... ¿Hay alguna habilidad que tenga? No, ¿verdad? Esto es simplemente saltar y saltar y saltar Ok ¡Ay! Mierda, que me caigo ¡No! A ver, de aquí a aquí, de aquí a aquí Vale, esto va bien Esto is good Vamos a seguir subiendo por aquí No sé muy bien, ya os digo Estuve viendo algunos... Algunos vídeos del juego Como veis la banda sonora es abrumadora Es decir, que no tiene Pero... ¡Ey! Ya está Enter Con la X Vale, con el círculo en este caso And now what Estamos aquí dentro Oh Qué cosa más rara, ¿no? O sea, he entrado en una habitación para salir de ella Hostia, ya le ha cambiado todo Opa, ahí Bueno, artísticamente la verdad que el juego me mola mucho No sé si me puedo caer ahí abajo, ¿vale? O sea, que voy a evitarlo, por si acaso A totems, glow, provides, escape When only a lead door will gape Vale, o sea, esto es un punto de guardado, entiendo, ¿no? No hay daño por caída Lo cual es bien Y para subir ahí arriba No tengo doble salto Qué leche ¿De aquí? No Ay, qué leche ¿Cómo salgo yo ahora de aquí? No Esto se puede... No Cuando me pongo encima como que hace un ruido diferente Pero aparte de eso No noto yo... No Ah, raid up Espérate, espérate Vale, 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 vale Que es como una especie de ascensor Ok Vale, o sea, que va a haber como mini puzles, ¿no? Entiendo A ver, activamos esto Ah, vale, esto es lo que decían Que te enseña la salida, ¿no? Cuando un totem brilla Ok Lo malo, entre comillas Digo malo por decir algo Es que no sé qué narices tengo que hacer No, 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 no... The seeds you sow, the herd you rip can only flower throughout your sleep Bueno, vale, ok Vale, hay como mapitas ¿Veis que aparece como que A ver, aparece aquí Esta parte roja Que aparece como indicando hacia abajo ¿Me mato? No, no me mato ¿Lo del agua? Ah, en el agua no puedo saltar Es la única historia Pero por aquí sí parece que puedo ir hacia algún lado, ¿no? A ver Vale, perfecto Oh, vale, qué guapo, tío Vale, esto ahora era con Con el círculo Para poder subir ¿No? A ver, esperte, me he saltado esto de aquí Activar, ok Vale, hay que activarlo primero para que me dejen subir Entiendo Correcto Adiós, paloma ¿Esto puedo entrar? Puedo entrar Uy, ahí había otro totem ¿Qué es esto? Ah, a lo mejor es la pieza esa Pero eso parecía ser un rojo ¿Puedo saltar desde aquí? ¿Para llegar ahí arriba o algo? No, ¿verdad? Venga, a ver Ensáñame el camino Show me the way Vale, aquí hay otro ascensor Entiendo que estoy avanzando un poco Un poco como a lo vasto ¿Vale? Pero Que por aquí tiene que haber cosas para hacer casi Seguro Hemos hecho como el camino Inferior Por decirlo de alguna forma Y ahora por aquí tendrá que haber algo Lo que está claro es que en algún punto tendremos que Tendremos que conectar algo Que todas estas imágenes así del yin-yan Y todo eso A ver, que entiendo yo que son del yin-yan Lo mismo lo puedo poner, no tiene nada que ver Pero Entiendo yo que tendrán Algo ¡Ay! ¿Esto es lo de la pieza? ¡Ah, no! ¡Esto es el mapa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Ok! ¡Ok! O sea, esto es lo que hemos recorrido hasta ahora Y nos podemos Nos podemos teletransportar de alguna manera a esos sitios ¡No! ¡Uy! ¡Qué cerquita ha estado eso! ¡Vale, ok! Vale, lo llamamos para que suba El caso es que he cogido antes un Una pieza Y entiendo que tiene que servir para algo Llámalo Para que suba Yo mientras tanto voy a llamar a este para que baje No, está aquí ¿Qué he hecho? A ver No sé ni qué ascensor es este, tío Lo que sé es que aquí no ha estado Se le va la pinza, tío A los totem estos Vale, eso de ahí abajo sí lo he hecho, ¿vale? Porque si os fijáis Joder, qué leche Si os fijáis ahí abajo hay uno que está iluminado, ¿vale? O sea, que por ahí ya he estado Este tiene que ser el que se veía desde... Efectivamente Vale, ok, ok Se veía desde donde hemos hecho los saltitos para subir Que hemos pasado primero por abajo Hemos vuelto por arriba Y luego después he vuelto otra vez por arriba Yo más o menos me estoy orientando, ¿eh? Pero ya os digo que... Que eso Que tiene miga esto A ver, una vez que esté esto aquí Yo puedo saltar... ¡Oh! Maravitupendo Por ahí no voy a poder ir, ¿verdad? Este tipo de juegos así... Me gustan Porque me gustan mucho Lo que pasa es que acabo luego después con una rayera de cabeza, tío Porque muchas de las veces no entiendo cuál es el... El objetivo, ¿no? Vale, esto no se puede utilizar porque no está activo abajo Y por aquí ya Ah, no, sí, sí Sí puedo continuar ¡Uh! ¿Qué es esto? Una momia Una momia de un tío mucho más grande que yo Pues eso hay que activarlo ahí abajo Así que me voy a dejar caer a plomo Que creo que no era el objetivo, ¿verdad? A ver... No, este es el sitio por el que me he querido tirar antes Que he dicho... Va, no me tiro Vale, pues es lo mismo que subir por ese ascensor A fin de cuentas Vamos a probar a ir por aquí Hay algún trago mientras tanto el café Para los más observadores veréis que he cambiado alguna cosa de sitio Alguna cosa No muchas, pero alguna ¡Hola, palomas! A ver... Vamos a ver el mapa A ver si me oriento un poco Porque luego después, para mi gusto Como que el mapa no tiene No tiene como la misma estructura, ¿no? De todo lo demás No sé si me estoy explicando A lo mejor me estoy explicando un poco como el orto Pero mirad, a ver Esto de aquí Abajo del todo, ¿vale? Se ve como el canal ese que he atravesado antes ¿Vale? Que es donde he conseguido la pieza Se ve como ese caminito Vamos a intentar seguir subiendo, ¿no? Venga, rey da Perfecto Aquí el objetivo parece que es subir, ¿no? O sea... Sea como fuere Ahora por ahí no Tengo ningún sitio En la zona de ahí ¡No! Vale, perfecto Vamos a entrar aquí Por si hay algo ¡Oh! ¡Otra pieza! Maravitupendo ¿Qué? Bien, bien, ya. ¿Qué pasa si hay amigos? ¿Quiénes cosas? Mira, ¿no? ¿Qué pasa si hay amigos? ¿Qué pasa si hay amigos? No, 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 no. Huesos de arcilla Compadres Que lo vendieron Que lo ofrecieron como intercambio Bueno, paso, tío Es que son Son versos y tal Hay mucho lenguaje Que no lo cazo, ¿vale? O sea, os lo reconozco Y me tendría que poner a mirármelo Con calma Y no tengo ganas Básicamente Está así subiendo, ¿no? Ok Eh, ¿qué es esto? Una hija duerme Un deseo se despierta En una puerta de luz Su lugar para tomar Es que, ya os digo Como son traducciones literales En muchos casos No tendrán Sentido No sé si me explico Uh, si te caes ahí abajo Palman, ¿no? Porque de ahí sí que no hay forma de salir Eh, aquí puedo dejar algo A ver A slide from you So close to her And kiss a tears I will send the path Tío, es que son Ah Son maravillosas Las explicaciones Se te queda una cara de orto Cuando te la hacen Y dices Venga, vale, hasta luego Ahí salto Porque es que la verdad Que no estoy seguro De si Vale, por aquí se puede Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Se ha iluminado aquí algo ¿Qué dice usted, joven? Vale, estamos ya en este de aquí Uf, madre mía Estamos ya en la mitad Ahora que tenemos que ir A por aquel, ¿no? Parece ser Vale, hay un ascensor Un poco más a la izquierda Según esto Vale, efectivamente Aquí está el ascensor Voy a mirar por si hubiera algo más Esto se supone Que es el templo Del centro Vale, y por aquí Hay que activar Hay que activar algo Para que se abran Estas puertas Ahora veis que por aquí Hay accesos y tal O sea que Podemos conseguir este juego Como un juego Plataforma de búsqueda Hasta cierto punto Vamos a ir por este lado Porque por este lado Había otra puerta A ver qué encontramos Hostia, pero está guapo, tío Me está molando Me está molando Porque quieras o no Simplemente por la ambientación Y tal Está muy chulo Está muy chulo La música es Un cagarrón Porque la música es ahí Un toque de tecla Cada cierto tiempo Que bueno, le da Le da ese toque místico Y tal Pero que es un cagarrón ¿Vale? ¡Oh! ¡Place tablet! ¡Ojo al dato! Es la primera que coloco ¿Eh? Es la primera pieza Que puedo colocar Y ahora que se me iluminará La de abajo ¿No? Vale, he conseguido Una de seis Una de seis Vamos bien Vamos muy bien Por los cojones Voy a mirar Porque a lo mejor Puedo Puedo poner en este otro lado La otra pieza ¿Sabéis? Mira, luego va con la boca abierta Vale, ya está Hasta aquí Venía por el ascensor ¿Vale? Ha sido todo un timo Porque venía por este ascensor Realmente no me he caído Me he dejado caer La sensación de vertiguito ¿Eh? Te voy a estar a creer No Joder Que una vez como broma Está bien Los peces ¡Uh! Se ha sujetado con un pie Un pie mágico Que tenía ahí No necesito Lingerle Little totem Hit the walls And we have All spoken ¿Qué dices, coño? O sea Habla mi puta idioma No, es cachondeo ¿Vale? Es simplemente que Es complicado pillarlo Por eso que os digo ¿Flight? ¿Flight? ¿En serio? ¡Oh! 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 Es que me... Me da miedo Que de pronto Me suelten ¿Sabéis? Ah, vale Esto es lo máximo A lo que llega Voy con el culo apretado ¿Eh? Para hacer esos saltos Tenemos que estar Arriba del todo Ya, ¿eh? Ya por aquí parece que el templo se fue un poco a la puta Porque está todo más roto que el Cali ¿Sabéis? ¿Puerta? Puerta Venga, a ver si hay aquí otro ¡Oh! Así Ahora lo que pasa es que hay que encontrar dónde hay que poner eso Es la... Es la cosica ¡Oh! Aquí hay otro templo de Flight de estos, ¿no? ¿O qué? Flight No, 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 no Vuelo Vale, lo puedo soltar Vale, pues en el otro hay que hacer lo mismo entonces, ¿eh? A ver, por aquí puedo seguir subiendo Puedo seguir subiendo Puedo seguir subiendo Ok, ok, ok Realmente se me quedó ¡Oh! Vale, el sitio donde... Ah, pero esta no la tengo, ¿o qué? Vale, o sea, hay que llevar a esas puertas Es donde hay que llevar los... Las piezas, ¿no? O sea, entiendo que la primera pieza La tengo que poner aquí La primera que encontré, ¿vale? Y yo ahora mismo he encontrado una Aquí abajo Pero que debería ser esta de aquí arriba A no ser que sea esta de este lado Que eso ya no lo sé A ver, activemos Vale, perfecto Ahora tenemos el camino de... De subida hasta aquí Right Y ahora ya no hay que hacer el vuelo y todo eso Entiendo O sí O no O puede Llego, llego, llego ¡Oh, Dios santo! ¡Qué pedazo de salto! Vale, voy a intentar Terminar entonces la de arriba del todo A ver si es allí donde se pone Expulsame Ahora sí me gusta Expulsa Vale Esto lo subimos por aquí Expulsa Vale, estos son los alticos estos Los pájaros trinan un poco extraño, ¿eh? Vale, perfecto Vale, pues vamos a hacer entonces el flight aquí Y subimos allí arriba Es que antes pensaba que no me podía soltar Luego después lo he comprobado con nuestra orden de la izquierda Pero bueno Si it happens Venga, entra ahí Ya estamos Vamos para arriba Ya veis, si te quedas en línea recta te lo haces igual, ¿eh? Vale, tengo que coger este ascensor, entiendo Vale, el ascensor está aquí Pues venga, llévame Llévame arriba Vale, ahí está El... la puerta The gate Place tablet Correctísimo Correctísimo Traco No le he ganado Vamos a ver la puerta, vamos a abrir Segunda tablet Que será la de arriba a la derecha, ¿no? Ah, pues no No es la de abajo a la izquierda Porque esto tiene un sentido que te cagas Ok Puerta Vale, ahí está La... Tableta Entiendo que está en la tableta Del lado de la izquierda Por seguir la lógica aplastante Esta rara que... Que hemos llevado hasta ahora Vale Venga, llévame arriba ¿Qué te pasa? ¿Quieres comunicarte conmigo? Habla... Habla en cristiano Son como mensajes Que te están dando ahí de... De que eres como una especie de... De niño elegido o algo así Hostia, me da... Me da todo el palo tirarme de aquí, ¿eh? Que no sé a dónde... A dónde voy a ir a... A parar Así que voy a bajar por aquí mejor Que parece bastante más sensato Esto creo que es el centro justo ¿Puede ser? Vale Os lo juro Me da... Me da cosica en el estómago, ¿eh? Cuando hago eso Venga, expúlsame Me da toda la cosa en el estómago Este ya entré, ¿verdad? Este era el... Sí Aquí ya entré Este es en el que me encontré En la tableta de la derecha Vale Punto de vuelo Vuelame My friend Bueno, creo que hemos hecho la parte de arriba Que es lo más complicado, ¿eh? No sé O por lo menos me da... Me da esa sensación Ahora esto lo podemos hacer Too fast, too furious Playstablet Oh my god Perfecto Estaba claro que era esto, ¿eh? Venga Está a tope entretenido el puto juego, ¿eh? Ahora, la de la derecha O la de la izquierda La de la izquierda Sigue el orden del patrón Que le sale de la... Del mingazo, ¿sabes? A ver, Biuma Deberíamos ir entonces ahora a las puertas de abajo ¿Vale? Las que aparecen en azul Creo que son... O sea, en azul, en blanco Son las que ya he abierto Entiendo Estas tres Se supone que son las tres que ya he abierto Así que me faltan Estas azules Y esta morada ¿Vale? Tres puertas, evidentemente Y nosotros estamos allá arriba del todo Pues si me hago un... Un super lanzamiento desde aquí Aquí hay una puerta, ¿eh? ¿La veis ahí en medio? Aparece un punto negro Ahora estoy aprendiendo a leer el mapa ¡Ojo! Vale, creo que más o menos Tengo localizados los puntos Donde podrían estar ¿Qué haces, Primo? Ah, vale Bien Molaría que conforme vas cogiendo tabletas estas... ¡Oh! O sea, teletransportado Vaya... Vaya que sí Hostia, es un teleport Entonces eso Pues esto no lo pasamos en un momento Venga, a ver Cogemos esto O sea, una vez que has visitado la puerta Entiendo que con las puertas que tienen tabletas Te puedes teletransportar a ellas A lo mejor estoy suponiendo mucho, ¿vale? Pero... ¿No? ¿Que no es el botón? No Si me he teletransportado con... Ah, sí, 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 sí ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Entonces Si no eres tú Ah, sí, sí Porque no me ha salido el mensaje Pero le acabo de poner la tableta ¡Ole ahí, chaval! Vale, vale, vale Joder, pues entonces esto con el teleport Es ultra fácil, tío Te pasas el juego en 20 minutos Yo creo que antes no podía hacer teleport, ¿eh? Porque he probado, de hecho De hecho os acordaréis Que le estaba dando los botones Pero no... Me ha dicho que... Que me la pelara con dos piedras A ver, vamos a ver el mapa Aquí arriba O sea, un poquito a la izquierda Tengo otra... Otra entrada Que voy a ir a ella Vamos a probar suerte Se accede por aquí Por la izquierda Subiendo ese ascensor Hay una... Hay una entrada ¡Caldown! ¡Caldown! Venga, vamos a ver Por aquí... Hay que seguir subiendo, ¿no? Está aquí a la derecha Creo Efectivamente Pero yo aquí ya he pasado, ¿no? O no he pasado He venido por aquí... Sí, sí, he pasado Esta sí la tenía Vale, pues... I need to me... Vale, vamos a bajar Con esto de que no haya daño por caída Te hace súper rápido Las pajadas estas Vale, perfecto Vamos a mirar Entonces Esa de ahí arriba No tiene nada, ¿vale? Entonces Hay una Allí abajo La del final del todo De la izquierda Ya la he cogido ¿Vale? O sea que hay una Como un templete Un poco más arriba Vale, podríamos intentar Podríamos intentar ¿Qué podríamos intentar? Vamos a venir a esta Ah, vale Teleport, ¿veis? Aparece ahora ya ahí Vale, si le doy a esto Si me hace el teléfono No sé si antes aparecería también, ¿eh? No lo sé Es posible que ni me haya fijado Tengo una... Tengo tableta para este sitio también Y todo lo que voy a estar contando ¡Que me paso el juego! A ver, no... No puede ser un juego largo, ¿eh? O sea, no puede ser un juego largo Pim, 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 pim Ahí estamos Una tableta nos queda, tío Y las del centro Las del centro que a lo mejor A lo mejor se conectan solas, ¿eh? Que es posible Y opa Aquí abajo a la izquierda O sea, a la derecha Hay una... Hay una casetilla Aquí estamos Ah, vale Esta es la que tenía El tío este Brasas Nothing less There's nothing more Entonces, por aquí Ven, vamos a subir ¿Hasta aquí puedo subir? Nada más No puedo Vale, que se sube por este lado Ok Ok, ok Para hacer teleport, tío Ahora que sabemos que tenemos teleport Vale, esta también la tenemos completa En esa caseta de ahí no hay nada Así que yo creo que vamos a venir para acá ¿Ves? A esta no puedo hacer teleport ¿Veis la diferencia? A esta sí me aparece el teleport Pero a esta de aquí no A esta sí Y ya está O sea, que me queda esa puerta nada más O sea, que me tendría que venir a esta Y irme a la derecha del todo, creo O sea, que no en todas las puertas tengo teleport Pero te voy a mirar de nuevo el mapa Para que no me... Que no me haga picha un lío A ver, me tengo que ir a la derecha La derecha Todo por delante Todo por delante Todo por delante Tengo que bajar las escaleras esas del centro Y seguir hacia la derecha Bueno, escaleras Que no sean escaleras Que ya... Ya será un... Ya será un... Un ascensor ¿Sabéis? Vale Este de aquí tiene que ser el ascensor central Este es el de la parte de la izquierda Y este es el de la parte de la derecha Ok, y ahora Una vez que llegue a este punto de aquí Tengo que ir todo hacia la derecha Yuuu Vale Por aquí arriba Vamos a mirar aquí dentro Porque no llevo... No llevo tableta, eh Ah, aquí está la tableta Maravitupendo Bajo las escaleras Like a vos Ya está, ya tengo la última tableta, eh Tengo la última tableta Esto está sin activar Me cago en Vale Voy a poner por aquí a la derecha, eh Vale Aquí está Para activar el... Lo... Vamos a activar esto Lo he activado, ¿no? Sí Lo he activado Vale Y ahora vamos a poner la tableta The last tablet Nooo Nooo Se abrirá ahora la puerta Abrete, sésamo Ah, no Ahora hay que activar Vale, vale, vale Se han activado los... Como las especies esas de... De totem laterales que había Aaaaaa Pero ahora puedo coger esto Y subir Right Vale, vamos para el otro lado Es como una especie de ascensión, ¿no? Lo que... Lo que parece que hay ahí en los... En los totem, eso ha dibujado Tengo que subir todavía más, ¿verdad? Y subir otra más ¡No! Hacia abajo no Yo quiero ir todo lo arriba que se pueda A ver, este se me lleva un poquito más arriba Es que tengo que subir hasta... Hasta la zona de los totem Vamos a hacer desde aquí un teleport Porque... Me estoy viendo que me voy a dar un paseo El compón y medio Bueno, no, no es tanto No es tanto el paseo Pero... Desde aquí... Es menos paseo Salto por la izquierda Y llego rápido Venga A ver Venimos para acá Y desde aquí me tengo que hacer El salto del tigre Oh, qué putada, tío Esto está roto Ah, no, no está roto Qué cojones Hostia, pues como llego yo entonces a ese lado No puedo subir... Ah, vale, vale Por este lado Por este lado Ok, ok, ok Ya decía yo Dio, joder ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué magia negra es esta? Vale, ya estamos en la zona esta Aquí hay uno Activar Yo no hay que activar el de ahí arriba Aquí toquilipollas haciendo sonido, ¿sabes? Sí, abre la puerta Se abre la puerta Se abre la puerta Se abre la puerta Se abre la puerta Vamos, vamos, vamos Open the door Close the window Están los tretoten aquí Los tretoten Los tretoten están a full Ahora, abramos la puerta Open Oh, la divina clarividencia Ven a mí Ya está, acabo de sufrir una revelación Hostia, espérate Que ahora esto es otra ¿Otro área? ¿O qué cojones es esto? No, no parece No parece un área, ¿no? Ni siquiera A ver Ah, espérate Actívate Vale, es un ascensor Ok Ok, ok, ok Estoy ascendiendo a la divinidad Estoy Estoy Trascendiendo Me estoy convirtiendo en un ser de luz Activar Madre mía, estoy deformando toda la casa Estoy cambiando todas las cosas de sitio Madre mía Me voy a convertir en un ser de luz Mira, 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 mira Ahora es cuando coge Y me Me escupe Y muero Listen Escuchemos Lo que tengo que decirme Conozco tu camino He visto tu 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 acceso ¿No? El regalo Que te hemos dado Por Naut Naut No sé qué es Nauti Dog Sí Pero Un trozo de ti Tampoco sé qué coño es En el lugar Ella te florecerá Tu nueva vida ¿No? Her life Her life A new Y tú Tus Y tus ojos cansados Se mueven arriba Y abajo Quiero que da unos mensajes Esto un poco Pare que sea Pare que sea un poco Tántrico Todo esto ¿No? Pero Coño Evermore Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Inquera A derecha Arriba Abajo Inquera A derecha Ya está Es todo el mensaje Que he llegado hasta aquí Y que mi alma alimentará El cuerpo de alguien ¿No? Entiendo Pues ya está Chavales Esto es el Mandragon O Mandagon Espero que os mole el juego Y descargarlo Está gratuito ¿Vale? O sea que esto es nada más que Darle una vueltecita Blind Sky Studios Creo que no son lo mismo De Mirad los Mirad los Lee Lucas Russell Tom Kitchen Richard Jackson Y Rafael Brerton Rachel O de Rachel Brerton 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 No sé No estoy seguro Pero Bueno pues aquí lo Tenéis A toda esta gentecilla buena Que ha hecho este juego Así que ya sabéis Pilladlo Y espero que lo gocéis Chao chao Hasta la próxima